¡Suscríbete al canal! Que yo vi por primera vez en todas las historias de mi vida Y que nunca había visto alguna de este tipo Ahora voy a contar un poco mejor Lo que tengo en mis manos, que yo lo puse en mi Instagram Se lo dejo también aquí en la descripción Y también lo puse en la pestaña Comunidad Pero no di mucho detalle de qué es Algunos tiraron que era una cosa, que nada que ver Pero bueno, lo que les tengo acá hoy para que veamos Es esta placa de video Una RTX 2080 Pero no es una 2080 común En este caso es una 2080 Founder Edition Nunca yo vi ninguna de este tipo de placas Ya sea modelos anteriores Ni actuales Founder Edition quiere decir edición de fundador Mejor traducido Fundador porque esta placa está hecha por NVIDIA Al 100% diseño, disipación Todo está hecho por NVIDIA Estas son las placas que son las que primero salen Y luego los fabricantes adaptan su diseño Por ejemplo Yo tengo acá la 1070 propia Como ven, no tiene mucha diferencia de tamaño Ahora lo vamos a ver En su tiempo salió una 1070 Founder Edition Que es la que hace NVIDIA Tiene otro diseño igual Lo graban en pantalla Tiene diseño de refrigeración de turbina Que era un poco menos eficiente que esto Pero primero salían Founder Edition De esta manera Y luego los fabricantes En este caso MSI Hacían su diseño Que refrigeren mejor Que tengan estas características Luces, etcétera Así que bueno El tema es que acá en Argentina Casi no se comercializan Esta placa A mí no le traigo un importador O algo por el estilo Porque ustedes si van a las tiendas No las consiguen esta Por eso me parece algo tan especial para mí Porque nunca vi una Founder Edition De ningún tipo Y en este caso tengo una 2080 No sería una TI No sería una Super Pero es una 2080 Y yo para probarla en mi computadora Que la vamos a probar obviamente Tengo un Ryzen 3 1300X Le meto un spoiler Que ya pedí el micro Ya me tiene que estar llegando Así que esperenlo En este caso Hasta que no me lleve mi micro Con esta placa La 1070 Y la 2080 Va a tener un cuello de botella abismal Más que todo con esta Pero se va a poder jugar Quédense tranquilos Que se va a poder Por ser un micro bastante común O baja gama Pueden ser bastantes cosas Lo vamos a ver ahora en la computadora Pero miren lo que es esta placa Impresionante Y ya de por sí Esta es un poco más grande Con un poco más ancha No se llega a notar mucho ahí La vamos a poner acá Acá para que vean la diferencia Ahí estamos haciendo tope Y vean la diferencia Son como dos dedos De diferencia Y sigue siendo mucho más pesada La Founder Edition Porque está toda cubierta Es todo metal Esto es todo metal Está muy bien estructurada Miren la parte de atrás Lo que es RTX 2080 Impresionante Es todo metal Cuando la agarré dije No puede ser todo metálico Vemos toda la disipación Yo acá le puse un cobertor Para que no se dañe De MSI Pero no tiene nada que ver Tenemos acá los pines De desconexión De 8 Más 6 Para alimentar Igual que la 1070 Así que impresionante Acá vemos un poco Los conectores Lo están viendo Ahí en pantalla Tenemos 3 DisplayPort Un HDMI Un HDMI Y un USB tipo C Para conexión rápida De las gafas de realidad virtual Por ejemplo Así que Bueno En este caso NVIDIA al pasar A la serie RTX Lo que hizo es agregar Más DisplayPort Para que tengamos Más disponibilidad Para poner monitores De 144 Hz También fue un gran cambio En el diseño Y disipación Porque antes venían En forma de turbina El diseño También lo están viendo En pantalla Que lo mostré anteriormente Que refrigeraban mucho menos Era un sistema Distinto Acá tenemos ya Las dos Los dos ventiladores Así que la verdad Que está preciosa Preciosa Impresionante Habrán visto En la intro Lo linda que queda encendida GeForce RTX Se enciende en color verde Si tenemos Un poco de luz Así que nada Esta placa de video Es de un amigo mío Que la consiguió A muy buen precio La consiguió A 45 mil pesos Usada obviamente De un chico Que la trajo De Estados Unidos Porque acá No se comercializa Lamentablemente Por eso es tan Única Podemos decir Acá en Argentina La consiguió Un muy buen precio 45 mil pesos Yo creo que No te compras Ni una 2070 super nueva Capaz que una 2060 super Capaz que llegas A comprar Más o menos Dependiendo de las compres Pero una 2080 Y menos super No compras con esa plata Y menos una Fonder Edition Que acá en Argentina No se consiguen Prácticamente A menos que sea un importador Como ya más o menos Estábamos hablando Así que nada Lo que tengo acá Para que vean No quiero Que sea 100% Ilustrativo Acá tengo Una balanza Así Quiero que vean Lo que pesan Estas placas de video Yo tengo la 1070 Que pesa alrededor de Vamos a hacer un poco de zoom Pesa alrededor de Un kilo Un poquito Más de un kilo Y esta pesa mucho más Vamos a sacar Vamos a sacar la 1070 Y vamos a poner la 2080 Que es todo metálico Ahí estamos viendo Vamos a hacer un poco de zoom Pesa un kilo 200 gramos Un poquito más Yo no creo que sean Diferencias solamente De 200 gramos Porque para mí En mano Comparando las dos Deben tener más De diferencia De 200 gramos Pero bueno Es una balanza Que tampoco es Totalmente exacta Para que vean un poco La diferencia de peso Pero teniendo un diseño Más fino Está bien No está un poco Tan grueso Ojo Un poquito más gruesa De esta Llegamos a tener Un peso mayor Porque está todo Bien construido De metal O sea Es impresionante Lo que es esta placa Tiene una solidez Una estructura Impresionante Lo único malo De las Founder Edition Es el tema Si la queremos desarmar Para mantenimiento Porque son muy Complicadas de desarmar Tienen muchos tornillos Tienen unos cuantos temas Así que no es muy Recomendable desarmarlas Si hay que darle Mantenimiento Si o si No va a quedar otra Pero tienen muchos temas Para desarmarlo Obviamente esta placa Trasera de aluminio Creo que creería que sea aluminio Tiene todos Pad térmicos También para que sirva De refrigeración Disipación de calor Así que bueno Lo que vamos a hacer ahora Es directamente Pasar a la computadora Y ver un poco Su rendimiento Obviamente Primero probamos La RTX Después la 1070 Y vamos a hacer una comparación En pantalla Bueno En pantalla Vamos a ver un poco Estamos viendo GTA V Tengan en cuenta todavía Que hace mucho Cuello de botella Pero mucho Vean que El micro está casi al 100 En los dos lados Cuando está procesando Gráficamente Casi al 100 Y la placa Casi ni se mosquea No pasa ni el 20% En algún caso sí Pero como ven A la izquierda Tenemos un poco más de FPS Que es la RTX ¿No? Mucho más FPS A comparación De la 1070 Que tenemos a la derecha Para que se den una idea Ahora pasamos al DOOM Y acá vemos Que la diferencia de FPS No es mucha Porque está Porque está limitado A 144 FPS Ya que mi monitor Es 144 Hz Lo que sí En RTX Siempre está como Mucho más constante Al máximo de FPS Posible Como que hay más bajones De FPS En lo que es la 1070 Todavía tengan en cuenta Que hace mucho Cuello de botella Este micro Así que no tengan en cuenta Como una prueba Quiero para que vean Que por más que tenga Un micro bastante básico Y haya bastante Cuello de botella Se puede jugar igual Como para decir Bueno Compro una placa Más o menos Como para recién arrancar Después la vendo O me compro Una nueva más adelante Y así Poder se puede Y acá lo estamos viendo Que tenemos micro Recontrabajo Rising Anda bastante bien Y está teniendo 144 Hz Bastante Pasando ahora Al Counter Strike Al CSGO Acá se nota un poco más Que La diferencia Que nos hace la placa Como ven Está mucho más alto Los FPS En la que es En la izquierda La 2080 Se nota mucho más Se nota mucho más Que los FPS Están mucho más altos Se puede notar Que no hay tantas bajadas Aprovechamos mucho más Los 144 Hz Porque Si vemos a la derecha En la 1070 Hay bajones A menos De 144 FPS Y se puede llegar A notar Lo que no quita Que se juegue Extremadamente bien Ahora cuando llegue El nuevo micro Ya va a estar joya Y no va a tener drama Con caída de FPS Y todo Porque lo van a ver bien Cuando tenga todo listo Lo voy a mostrar todo en el canal Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Una muestra De esta Founder Edition Que lastimosamente Acá en Argentina No se encuentra mucho Lastimosamente Lamentablemente Yo tuve la suerte De probarla por primera vez Yo Una Founder Edition Ya por lo menos Y que mi amigo Me haya prestado Así que le agradezco A mi amigo Alejo Que se compró Tremenda placa Para su PC A todo esto Tiene solamente placa de video Y nada más Está en proceso De comprarse de otras partes Así que igualmente Vamos a ver todo en el canal Cuando tenemos su PC Así que nada Lo felicito Por tremenda placa Que pudo conseguir Y vamos a armar Tremenda PC Así que bueno gente No se pierdan los siguientes videos Que se van a venir lindos En los próximos videos Tenen atentos Veremos más adelante A ver si podemos llegar A hacer un poquito de stream Aunque sea Veremos más adelante Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!